En medio de la dificultad reside la oportunidad y eso es básicamente lo que muchos de nosotros estamos viviendo. Hay gente que se ha tenido que reinventar en esta pandemia, que a pesar de todas las dificultades, de la limitación en cuanto al desplazamiento, incluso al principio del año, hay gente que ha salido con ideas bastante novedosas. Por ejemplo, la gente que ha diseñado estos tapabocas, bueno, o sea, han podido armar como quien dice su propia empresa. Bueno, hay gente que se ha aprovechado también, ha tratado de vender el tapabocas en 50.000. Exacto. Oportunidades positivas, pero también hay oportunidades para el robo. Está el oportunista, que es el que hace este tipo de cosas aprovechándose de lo que está pasando. Y está la persona que es emprendedora. Yo obviamente no tengo nada en contra de los emprendedores, pero estamos hablando de gente que solo se aprovecha de situaciones trágicas. Por ejemplo, yo conozco a alguien en los Estados Unidos, que hizo toda su fortuna, tú sabes cómo, vendiendo banderas de los Estados Unidos después del 9-11. Así, y vive en tremenda casa. Y a mí eso me da un poquito de asco. O sea, él literalmente se aprovechó de la muerte de toda esa persona para armarse una fortuna. Eso no me parece. Espiritualmente no me parece. Lo que hizo fue comprar la tela. Sí. La tela, porque supo enseguida, supo que la gente se iba a sentir mucho más patriótica. Sí. Entonces compró la tela y mandó a hacer las banderitas esas. O sea, increíble la idea. Fue una fortuna con eso. Pero, no sé. ¿Por qué no lo hizo antes? Si estás pensando en la vaina moral o espiritual. Porque no había mercado que iba a tener en ese momento. Negociazo. Reventó el negocio, pero por ejemplo. Pero espiritualmente. Moralmente, sí es muy diferente. Pero, por ejemplo, la gente que da un tapabocas de luces, para diciembre, creo que le va a ir muy bien. Eso sí. Tú te pones uno. Otra cosa, hay gente que se ha, por ejemplo, se dio cuenta que era buena en la culinaria y ha montado su empresa de comida, de postres. Sí. En fin, o sea, se han puesto un arte que de pronto lo tenían a un lado y resultó que en este momento se podía utilizar y, oye, y ha sido un ingreso para su familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!